Todo en tu vida suma. Todo es aprendizaje. Solo camina. Camina al lado de las discusiones que no te llevan a ningún otro lado más que al enojo, sin juzgarlas, sin criticarlas. Camina al lado de la gente que deliberadamente te minimiza para saber que eres grande. Camina acompañando a cualquier pensamiento que reduce tu valor y desde ahí observa lo inmenso que es tu corazón. Camina al lado de los fracasos y los temores que han paralizado tus sueños porque de ahí partes para conseguirlos, para materializar tus anhelos. Camina y observa a la gente que no se interesa en ti y es oportunista y diles gracias por enseñarme. Mientras más camines a un lado de las cosas que crees que envenenan tu alma, tu mente, podrás darte cuenta de que hay un solo camino. Y es el tuyo, el de tu interior. Así que, solo camina hacia ti. Camina hacia ti. Casiesta de la Venue Notical No Casiesta de la Venue Guilalajana No Gracias por ver el video.